Atención a esta noticia que ha sacado OK Diario, dice El exjuez Presencia lidera un motín en la cárcel donde está preso. Estáis encarcelados ilegalmente. Fernando Presencia ha impulsado un motín en la cárcel de Estremera, tal como avanza OK Diario. El togado apartado de la carrera judicial, condenado a dos años y diez meses de prisión por denuncia falsa y calumnias con publicidad, ha arengado a sus compañeros de módulo, todos ellos antiguos funcionarios porque considera que están todos encarcelados ilegalmente. Los presos han recogido el guante y han pedido de forma masiva la escarcelación. En todo caso, las autoridades de la prisión han tumbado de inmediato esa estrambótica pretensión y han trasladado la presencia a la cárcel de Logroño. Además, fuentes consultadas por este periódico aseguran que será sometido a un estudio psiquiátrico para determinar si deberían ingresarle en un centro especializado e incapacitarle. Presencia publica en sus redes sociales mensajes de audio desde el penal. Aunque parezca asombroso, me encuentro en prisión por denunciar corrupción de mis compañeros de carrera. La situación inconcebible y angustiosa. Además, es bastante difícil de solucionarlo. A un juez no se le puede enviar a prisión. Sigo siendo juez porque el BOE no ha publicado la pérdida de mi condición y tengo inmunidad. Necesito apoyo, relata. Expone que recibe tratamiento psicológico pero que quiere rechazado. La presencia lleva a sus espaldas un largo historial de polémicas. Tras varios procedimientos abiertos, en su contra entró a la cárcel por decisión del juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea. Tras varias condenas, este magistrado le imputó como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a elaborar denuncias mendaces sobre numerosas autoridades, incluso magistrados del Tribunal Supremo. Todo ello para obtener donaciones supuestamente destinadas a la lucha anticorrupción, si bien el verdadero objetivo sería el enriquecimiento ilícito propio. Pues esta es la noticia, amigos, que le damos a todos ustedes. Señor Diegues, ¿qué opina usted de este motín del juez presencia? Hombre, bueno, yo me sorprende, ¿no? La verdad es que yo estaba profundizado un poco en la noticia, ¿no? Porque cada que el juez sea un promotor, un juez sea un promotor, un botín, pues me choca, me lo choca mucho, ¿no? También es verdad que este hombre pues tiene unos antecedentes. Pero bueno, habría que profundizar. Yo les digo una cosa, esto ha habido una época en la cual ha habido una depuración de jueces a base de incapacitarlos o echarlos de la carrera judicial, que ha sido también muy politizada, ¿eh? O sea, ha tenido un matiz político enorme, ¿no? Este asunto, ¿no? Ahora bien, no me atrevo a juzgar, pero a priori el hecho... Pero todos los presos, como dices, están presos ilegalmente. Hombre, obviamente no. Es que me sorprende tanto y me choca tanto que un juez pueda convocar... Porque él mismo habrá metido en la cárcel a alguien, digo yo. Y se ha metido en la cárcel a alguien, hombre, para mí que lo habrá metido con conciencia de que era culpable, ¿no? No sin conciencia de que lo fuera. Y por lo tanto, no puedo decir que todos los que están allí no son culpables. No puedo decirlo. Es una manifestación... Doña Alicia, ¿qué opinas de usted? Bueno, que supongo, no sé en qué fundamentos de derecho se basará para decir eso, para decir que no está en la cárcel ilegal, pero sí que es verdad que lo del juez presencia hay ahí una serie de cosas un tanto farragosas y un tanto extrañas, en el sentido de que parece ser que él denunció corrupciones de otros jueces. Y yo no sé cuánto hay ahí de revancha, por qué está ahí en la cárcel, cuánto hay de cierto en las denuncias que él hacía. Entonces, sobre eso yo creo que habría que plantearse y habría que buscar más. Entonces, luego lo del motín, pues no sé hasta dónde va a poder llegar. Estoy leyendo que esto está relacionado también con un tema que es un tema escabroso, que es el tema del expediente este famoso de la familia Royuela, ¿no? Que imputaba, que es un expediente que yo he tenido en mis manos, que me lo mandaron, y que era un expediente que ponía en manifiesto una corrupción constituida y muy generalizada en Barcelona, centrada en Barcelona, a partir de unas situaciones que, bueno, que incluso a mí me pillaron en un tema que era el tema de Morín, que yo lo llevé y fui yo el que promoví la denuncia y logramos encarcelar. Era un médico abortista que tenía una clínica abortista en Barcelona. Entonces, en ese expediente, en Royuela, que es por lo que me llegó a mí, pues evidentemente sí que se veían trazos, por lo que me dieron, que puede ser que no fuera, se veían trazos de una corrupción sistemática, estructurada, dentro de la justicia, ¿no? Por lo tanto, estos temas a mí, de los jueces, hombre, los hay corruptos, sin duda, como los hay en todas las profesiones del mundo, pero ha habido una época de depuración. Yo he tenido, y de hecho en mi despacho colabora un juez que fue depurado en Murcia, porque se negó a aceptar la adopción de una menor por una pareja de lesbianas y fue depurado manifestamente de forma injusta. Trabaja en mi despacho, colabora con nosotros en el despacho, Fernando Ferrin Calamita, ¿no? Y está trabajando en mi despacho y me siento muy orgulloso de que sea un colaborador nuestro y demás, ¿no? Y yo aquello lo viví muy en primera persona y vi clarísimamente la mano corrupta de la política enredando para buscar su inhabilitación. Como otros jueces, también exactamente igual, otros en Sevilla, ha habido varios casos de esas características. Este, hombre, lo que decir, manifiestamente, que los que están ahí encerrados... Hombre, suena un poco chocante, suena un poco chocante. Hombre, suena un poco chocante.